Exigimos que Lorena aparezca, exigimos que Lorena aparezca, exigimos que Lorena aparezca, justicia, justicia. En el barrio Villareli, segunda etapa, lugar de residencia de la joven desaparecida Lorena González, se ha cumplido la noche del viernes una jornada denominada velatón para pedir por su pronto regreso. Y la esperanza que no perdemos es que Lorena aparezca, es que Lorena vuelva con sus hijos, es que una familia hoy día la espera y la llora. Lorena, si estamos acá todos unidos en oración y con esta vela le decimos que te estamos esperando. Lorena González desapareció hace dos meses y hasta el momento no se conoce ningún indicio de su paradero. Ayúdanos a encontrar a Lorena, Señor, a todas las personas que están aquí. Les digo de corazón que solo Dios es el único quien nos puede dar la paz y solo Él es el único quien nos ha dado un poquito de paz. La joven desaparecida tiene tres hijos menores de edad, uno de ellos de apenas meses de nacido. Tres hijos la esperan, sí, y sus tres hijos la esperan, sí, y escucha que esto es para ti, para ti Lorena, sí, y de Lorena nadie dice nada, ni los medios difunden que no llega a casa y es muy preocupante porque esto ya pasó del mes, pero confé de que la volveremos a ver. Con esta jornada de velatón se busca hacer visible el caso de la desaparición de Lorena González y una investigación más a fondo por parte de las autoridades.